Localizan a mujer que estaba extraviada en Ocampo. Localizan a mujer de 23 años que se encontraba desaparecida en el municipio de Ocampo, Durango. Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad a través del mando único en la carretera Panamericana, en los límites de los estados de Durango y Chihuahua. Mediante llamada al número de emergencias 911, se recibe reporte de una persona desaparecida, por lo que se inicia el protocolo de búsqueda en trabajo conjunto con la Policía Estatal de la Estación Las Nieves, Ocampo, y la Policía Municipal de Matamoros, Chihuahua, para dar con el paradero de la fémina extraviada, logrando encontrarla a altas horas de la noche en los límites de los dos estados. La joven mujer fue entregada a sus familiares a salvo y, mediante proximidad social, se le ofreció darle continuidad al caso para brindarle atención médica y psicológica. CC por Antarctica Films Argentina